Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión, esto es inclusión. Para deportes llegó, escúchelo. Yo soy paralímpico. De corazón. Yo soy paralímpico. Yo soy de orgulloso. Yo soy orgulloso. Para deportes de espera, acá tienes tu lugar. Yo deporte adaptado es orgulloso nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó 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 Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos a Paradeportes Radio Un programa de deporte adaptable, inclusivo Y paralímpico argentino Acompañándolos como todos los miércoles de 21 a 22 Aquí por Ecomedios AM1220 Primero el agradecimiento a los compañeros que estuvieron relatando El partido anterior de Vélez Hicieron el anuncio del programa Gran transmisión, estuvimos escuchando Especialmente durante todo el segundo tiempo Así que muchas gracias a todos los compañeros aquí de la radio Bien, tenemos un programa súper intenso aquí en Paradeportes El único medio de comunicación dedicado al deporte Para personas con discapacidad Tenemos hoy dos grandes notas Una con Armán Barreto Triple medallista paralímpico Uno de los grandes referentes del atletismo Representante de FADEPAC De la Federación Argentina de Deportes Para Personas con Parálisis Cerebral Y luego hablaremos con la cordobesa María Laura Rodríguez Belvedere De tiro Ella estuvo ya en los Juegos Paramericanos de Lima En su primera gran competencia internacional Y ahora en junio va a buscar la clasificación A los Juegos Paralímpicos de Tokio Tenemos mucha información Golf con Mariano Tullo En el US Open de Estados Unidos Obviamente La clasificación de Lautaro No, la clasificación no La marca A de Lautaro Magdana Cancinos en natación Todavía no se sabe quiénes van a estar En la lista final de natación Como así pasaremos con atletismo Información de judo que ya están de viaje a Europa En busca de otro lugar para los Juegos Paralímpicos de Tokio Remo, canotaje Y también muchísimo de tenis Bien, estamos aquí como siempre con Joaquín Finat De Nicolás Carrizo Con Damián Schneiderman Y hago el saludo para todo el equipo Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas noches Imagínate cómo estoy Acabo de concretar River su segundo gol En un partido histórico Así que imagínate lo que es mi casa Estoy acá encerrado No pudiendo compartir esta enorme alegría Soy muy hincha de River para los que no me conocen Pero bueno Más allá de todo eso Bueno, agrego a lo que vos dijiste Maxi Quedan menos de 100 días Para los Juegos Paralímpicos Y como bien dijiste en natación Va a haber nueve planes Lautaro, pero no es oficial Bien, perfecto Fantástico Ahí seguimos con Joaquín Y está Damián Está Nico Carrizo Nico Carrizo, ¿cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches Maxi 97 días son Ahí estaba marcándole a Paco Los que quedan para el arranque de Tokio Bueno, hoy no solo dos entrevistas Relacionadas a los Juegos Sino también mucha información Como bien decías Se aseguró un lugar en canotaje Después vamos a contar bien Quién va a ocupar esa plaza Y bueno, mucho más que está Tiene que ver con el tenis Bien, perfecto ¿Cuáles son las redes sociales de Paradeportes? Estamos en vivo En streaming En paradeportes.com Nuestra fanpage de Facebook Y también estamos en ArrobaParaDeportesOK En Twitter Y ArrobaParaDeportes En Instagram Perfecto Y saludamos al Benjamín del grupo A Damián Schneiderman Hola Dami, ¿cómo estás? Buenas noches Hola Maxi equipo ¿Cómo les va? Bueno, agregar siempre a las redes Que dice Nico Nuestro canal de YouTube Youtube.com BarraParaDeportes Van a poder encontrar Lograr más completos Todas las entrevistas Que están en YouTube Y también en nuestro canal De Spotify Paradeportes Radio Podcast Y también los invitamos A seguirnos en la página De la Fundación Paradeportes ArrobaParaDeportesONG Tanto en Facebook Como en Instagram Con todas las novedades Del equipo de fútbol para ciegos Y toda la actividad de la fundación Bien, me das pie para hablar Del equipo Del nuevo equipo de fútbol 5 para ciegos Que tenemos de la Fundación Paradeportes Para aquellos que no nos conocen todavía Para después tener una fundación Que es la Fundación Paradeportes Y a partir de la fundación Generamos distintas acciones concretas Y una de ellas Es nuestro equipo de fútbol 5 para ciegos El nuevo equipo Que hemos hecho una alianza estratégica Con el Club Atlas Atlas, la otra pasión Equipo que ascendió A la primera sede De fútbol argentino este año Después de más de 70 años Están en la primera D Así que Atlas es equipo Súper reconocido Con su programa de televisión Ahora en DirecTV también Bueno, con Atlas Con Maxi Ambrosio Con Claudio De Stefano Quienes están a cargo del club Y a cargo de toda la parte estratégica Comunicacional Del equipo Así que Atlas Paradeportes Es el nuevo equipo De fútbol 5 para ciegos Que tiene la República Argentina Cuyo capitán es Silvio Velo Así que Silvio Velo Quien estuvo la semana pasada Con nosotros aquí En Paradeportes Radio También anunciando Su participación Con Silvio Velo Con Diego Serega La primera persona Siga en el mundo En dirigir un equipo de fútbol Será nuestro técnico También va a estar Eduardo Díaz Y muchos otros jugadores Que ya están en el plantel Y otros que se irán sumando Así que muy contentos De a poquito De ir construyendo Este nuevo proyecto Y vamos a empezar a jugar Dentro de muy poquito Bien A ver Mientras esperamos A Hernán Barreto Que se está por sumar Vamos a empezar Con un poquito De información Nico Te dejo Libertad de acción Ahí lo que Ahí se está por sumar Hernán Pero Te tirá la primera Nico De que se suma Hernán Repasamos lo que ya Se vio en las redes Durante el fin de semana El equipo de Paragnotaje Concibió una plaza más Para los Juegos Paralímpicos En la categoría BL3 Recordamos que Lucas Díaz Ya está desde 2019 Clasificado en la KL2 Y bueno Tres argentinos Estuvieron en la Copa del Mundo De Hungría Ahí la tamaño Fue el ganador De la prueba clasificatoria En BL3 Y por eso ya Argentina Tiene una plaza En esa categoría Para los Juegos Paralímpicos Todavía no es para Ariel Ese lugar Sino que se va a pedir En un selectivo nacional Dentro de algunos días Pero que se puede confirmar Que ya va a tener Un compañero Lucas Díaz En Tokio Bien Eso es sumamente importante Ya nos contarás también De Remo Tenemos información de tenis Porque tanto Florencia Moreno Como Ezequiel Casco Agustín Ledesma Están en Turquía Y ya comenzaron Con la gira europea Y dentro de muy poquitito Ya Gustavo Fernández Empezará a competir A ver ya lo tenemos Ahí Hernán Hernán ¿Nos escuchás bien? Hernán Barreto Si yo lo escucho ¿Ustedes me escuchan? Perfecto Ahí te escuchamos perfecto Ahí ya te estamos observando Así que te damos La bienvenida Una vez más aquí Hernán Para Deportes Radio Hernán Barreto Triple medallista Paralímpico Medalla de bronce En Londres 20-12 De los 200 metros Categoría T35 Y doble medallista En Río En los 100 y 200 metros También Su categoría T35 Hombre de Zárate Que va recorriendo El mundo Siempre dando Enormes resultados Para el atletismo argentino Ahora estuviste Bueno, hombre Que fue Diploma al mérito En los premios Conex También Esto en lo último Hace un par de semanas Así que También Uno de los destacados Del atletismo De la República Argentina Ahí Los premios Conex Son sumamente prestigiosos Le entregó el diploma Al mérito También En Lima 2019 Medalla dorada En los 200 metros Con récord para Panamericano En aquel momento Y medalla plateada En los 100 metros Pero ahora Hernán También volvió Hace muy pocas horas Volvió de Suiza Estuvo en el Grand Prix De Notwell Y metió Una gran marca Un récord Americano En los 200 metros 25 segundos 59 Se metió En el top 3 mundial 25-59 Es casi un segundo menos Que lo que hizo En Río 2016 Bueno, vamos a hablar Un poquito de todo Con Hernán Hernán Ahora sí Después de esta Larga introducción Porque tu carrera Es larga y fructífera Saludarte ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros Una vez más Gracias a usted Por invitarme nuevamente Y bueno Para mí La verdad que Después de Un año Bastante complicado Y La pandemia Y todo eso Volverme A subir A un podio Con un récord Bueno Y más en los 200 metros Que la Las competencias Que veníamos teniendo No 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 se nos venía No se nos venía dando La verdad que Eso me deja tranquilo Para Para lo que viene ¿No? Aparte Fuiste Como bien decís Después de un año largo Sin Con Pocos entrenamientos Tuviste COVID También No la pasaste Del todo bien Así que tuviste Esas Esas complicaciones Físicas Volviste a competir Pero no es que Competiste Y saliste Segundo Tercero Primero Pero con un mal tiempo O sea Volviste a competir Y aparte bajaste el tiempo O sea ¿Te sorprendió Haber hecho 25-59? En realidad He tenido Competencias En Mar del Plata Estuve En 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 Concesión En Uruguay Y las marcas O sea Si bien uno estaba ahí Siempre ¿No? Tratando de De mejorar Pero no eran las marcas Que Que uno Estaba acostumbrado ¿Viste? Si Si bien En 100 metros Había hecho Una Buena marca También hice 12-75 En 100 metros En En el Senar Justamente En el último torneo Que tuvimos En Buenos Aires Y eso nos daba Un patámetro Que teníamos Que estaba mucho mejor En los 100 Bueno En el medio Pasaron muchas cosas Familiares Porque O sea Si bien Uno es deportista Y tiene muchas cosas También En lo En lo familiar Que puede afectar En lo deportivo Y bueno Pudimos sortear Esas Esas cosas Familiares Que nos venían Complicando un poco Y nos dejaban Pusieramos Un momento En blanco Digamos Y por suerte Este último mes Me la pasé Con Ariel González González Que es mi entrenador Entrenando Para esta gira Y la verdad Que sinceramente Me sorprendí Por la marca No pensé Que iba a ser Semejante marca Pero bueno Mi profesor Que él Siempre tiene confianza En mí Me dijo Que estaba Para eso Y Era cuestión De Agarrar confianza Yo Más que nada Así que Nada Estoy contento Por el resultado ¿No? ¿Qué significa Ariel González En tu vida deportiva? Y en tu vida personal La verdad que La verdad que Es 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 la persona Que me conoce Sabe Sabe A dónde Tiene que apuntar No por algo Hace Diez años Que estoy con él Y Todos los resultados Que hemos tenido Porque somos un equipo En lo deportivo Si no Estuviese con él No sé Si Yo hubiese logrado Tanto Así que Este resultado También es para Todo el equipo De Entrenadores De FADEPAC Y para mis compañeros También Porque Ellos me ayudan A superarme También Y Si bien sabemos Que Es un deporte De tiempo Y marca Y marca Pero los compañeros Porque como nosotros Entrenamos Entrenamos Con diferentes Categorías Me ayudan A superarme A mí también Las diferentes Categorías Que hay Que me ayudan Me ayudan A exigirme Estamos hablando Con Hernán Barreto Ahí le paso También la aposta A Nico Carrizo O a Juaco Hernán Barreto Tipele Medallista Paralímpico Argentino Que se vino De Notwell Desde Suiza Con un récord Americano De 200 metros Repetimos 2.25 segundos 59 centésimas Ya se metió En el top 3 mundial Joaquín Finat Ahí te va a hacer Una pregunta Lo llevo Al cholulaje A nuestro amigo Hernán Barreto Vimos la foto Ahí en Twitter Con Luis Escola Contanos Cómo fue ese encuentro Quién lo reconoció Contanos Porque fue bastante Divertido Por lo que vimos En redes Si La verdad Que estábamos Ahí esperando Bueno Después de 5 horas O 7 No me acuerdo Ya te digo la verdad Estuvimos bastante Ahí en el aeropuerto Justo De la casualidad Que venían Muchos jugadores Que jugaban En En Arabia En Dubái Y todo eso Y Una de las De las mujeres Que estaban ahí Dice Luis Escola Y yo me doy vuelta Y Y enseguida Lo encaré Y le dije Si podíamos Sacar una foto Me dijo Que sí Y bueno Le comenté Lo que yo hacía Y la verdad Que Viste Estas cosas Que te da El aeropuerto Viste Es bueno Encontrar gente Que hable En tu mismo idioma Porque bueno Yo mucho El inglés No lo manejo Y la verdad Que Fue Fue bueno Y aparte Uno de la generación Dorada Viste Te preguntó algo Indagó un poquito En el torneo Que habías estado Le comentaste También sos medallista Paralímpico Sí Preguntó A qué Me dedicaba Bueno Le comenté Que Estábamos Por Norwey Que estábamos Que fuimos a correr Que era Era un torneo Importante Para Para lo que se venía Para Tokio Y bueno Y después Lo dejamos Lo dejamos De molestar Porque No debe ser grato Que Que lo conozcan Ahí Que todo el mundo Se quiere Sacar fotos Viste Yo tenés ese recuerdo Con Luis Escola Eso fue en Holanda ¿Verdad? Sí En Holanda ¿Y para dónde iba Luis? ¿Sabés? ¿Le preguntaste? No No le pregunté De vacaciones Después salió en varios medios Que está de vacaciones Muy bien Muy bien Bueno No sé si Nico Ahí tiene alguna Pregunta Para Para Hernán Dale Hernán ¿Qué perspectiva Te traes De Suiza? Teniendo en cuenta Que quizás Te cruzaste algún competidor De tu categoría Que está la misma Que vos Preparándose para Tokio ¿Qué sensación Te traes más allá De tu marca? De lo que pudiste ver En realidad No me crucé Así Con rivales directos Al menos ahí Sí lo que me deja Tranquilo El resultado ¿No? Después Como te decía Después De un año Y medio O casi dos años De no salir Del país Y volver a salir Y obtener esta marca Para mí Y para todo el equipo Es sumamente importante Porque Después de diez años Volver a meterse Con una buena marca Entre los tres mejores Del mundo Es seña De que todavía Podemos seguir mejorando ¿No? ¿Y querés que para Tokio Todavía tenés un plus Para seguir mejorando? ¿Querés que su marca Todavía la pueda bajar? Yo voy a trabajar O sea Si después me toca estar Yo no le quiero faltar Respecto a mis compañeros Que están trabajando Y que todavía no sabemos Porque como Como ustedes saben El deporte El atletismo No vienen con Con nombre Y apellido Claro No vienen con nombre Y apellido Los cupos Entonces Yo trabajo para Para estar Obviamente Quiero estar en Tokio Pero sin faltarle El respeto A mis compañeros Que 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 no sabemos Todavía Quién va a ir La ilusión Siempre está Siempre Yo entreno Para llegar a Tokio Y Y Y mejorar Continuamente Para 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 estar Después Si me toca estar Bienvenido sea Y Poderme traer algo Mucho mejor Estamos hablando Con Arran Barrito Triple medallista Paralímpico ¿Cómo sigue ahora Tu Tu rutina Tus Tus competencias De aquí hasta ¿De acuerdo? Sí 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 Quiero agregar Lo que dijo Hernán Que se estima Que van a ser 15 plazas En atletismo 9 masculinas Y 6 femeninas Eso es lo que estiman Desde el Copar ¿No? Bien Bien Buen dato Recordemos que el atletismo argentino Le ha dado Muchísimas alegrías En los Juegos Paralímpicos ¿Verdad? Solamente nombrar Lo que fue Río 2016 La medalla dorada De Janina Martínez La medalla plateada De Hernán Urra En lanzamiento de bala Y las dos medallas De Hernán Barreto Así que Eso tiene Tiene mucho peso Aparte después Tuvieron un ciclo paralímpico Sumamente exitoso En tanto en los Juegos Parapanamericanos Como en cada uno De los mundiales Y competencias internacionales Así que eso también Mete un poco De presión A la hora De conseguir cupo Así que El trabajo Y los resultados De ellos También generan Más espacio Para que otros deportistas Se puedan sumar Así que eso también Es sumamente importante Y destacable Te consultábamos Hernán ¿Cómo sigue ahora Después de las competencias En el Senar En Entre Ríos Ahora en Suiza ¿Cómo sigue la puesta a punto? Bueno Tendríamos que competir Este fin de semana En el Senar O en el Parque Olímpico Me parece Si no me equivoco Bueno Los chicos que van Hacen pruebas de pista Iban al Parque Olímpico Bueno Por una decisión De mi técnico Me dijo Que me quedara Disfrutar De mi familia De mis hijas Y que el lunes Retomaran los entrenamientos No vería Así que Yo Este fin de semana No voy a estar compitiendo Pero bueno Si me tocaba estar Lo iba a hacer Como siempre Con la ilusión Siempre puesta En lo que Uno quiere llegar Porque un juego Paralímpico O un juego olímpico Son cada cuatro años Bueno Esta Da la casualidad Que Fueron cinco años Pero bueno Ahora A seguir laburando Y tratar de mejorar Lo que Lo que hicimos bien Y Y lo que Y lo que no se nos está dando Tratar de pulirlo Para Para poder llegar De la mejor manera A los compromisos Que Que nos toque Afrontar Si haces un paralelismo Entre Hernán Barreto Del 2011 Guadalajara Diez años de carrera Bueno Guadalajara 2011 Londres 2012 Solo para nombrar Los grandes eventos Los Juegos Parapanamericanos De Toronto Río Lima Que Que notas Que le dirías Al Hernán Barreto Del 2011 Y Que le diría Mira La verdad que Cambié mucho No solo En lo deportivo Sino Mi manera De pensar Como yo siempre digo El deporte Me abrió Muchas puertas Y me hizo ser Quien Quien soy hoy ¿No? Pero La verdad que O sea Hoy Estar casi Llegando A mi tercer Juego Paralímpico Si Dios quiere No es fácil No es fácil Mantenerse Durante tres ciclos Olímpicos Yo siempre digo Que uno tiene La suerte De llegar Pero después Uno tiene que Mantenerse En el top De los mejores Del mundo Y yo me he mantenido Bastante bien Y la verdad que Me 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 Enorgullece Saber que De repente En el 2011 No quería saber nada Del atletismo Y Diez años más tarde Se convirtió Parte de mi vida ¿Viste? ¿Qué es lo que más te gusta De correr? ¿Cuál es el momento Que más disfrutás? ¿En la previa estás nervioso? ¿Te gusta la salida? ¿Te sentís fuerte Apenas en los primeros metros? ¿En los últimos? ¿Qué pasa por ¿Qué pasa por la cabeza De un atleta Que corre? Mirá Yo Particularmente Cuando a mí me toca Estar En una pista Ya sea en el Senar O afuera A mí me gusta Motivarme O sea De entrada O sea Si veo algún compañero Que 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 Es de mi misma categoría Y Que está entrenando Yo lo empiezo a medir ¿Viste? Y ahí uno Se empieza A motivar Porque Que A mí me gusta Me gusta Tengo siempre Ese Ese hambre De De ir para adelante ¿No? Y Realmente le quiero ganar A todo el mundo Si no Yo no estaría Acá entrenando Hoy Si yo no hubiese Querido Esto ya No estaría Entrenando Y la verdad que Porque dejo Dejo muchas cosas Por el Por el deporte ¿No? Entonces Me gusta Me gusta El roce Me gusta Soy una persona Que Que le gusta competir Siempre Sano ¿No? Y sin faltarle Respeto A A los rivales Pero Yo le quiero ganar A todo el mundo ¿Cuál fue tu carrera Perfecta? ¿Tuviste una carrera Perfecta? Eh Sí ¿Cuándo es el resultado? Porque podés haber salido Tercero Y tu carrera Fue perfecta Porque Como ven decís Un deporte de tiempo Y marcas Decís Acá Qué bien que corrí Yo creo que Tu mejor carrera Mi mejor carrera ¿Cuál fue? Mi mejor carrera Fue En Londres 2012 Perdón En Londres 2017 Que gané En 200 metros La medalla De plata Bien Una porque Ahí estaba Estaba fuerte Estaba psicológicamente bien Me encontraba En uno de mis Mejores momentos Parece loco Que te diga Que esa fue Mi mejor carrera Cuando hace Unos pocos días Hice mi mejor marca En 200 metros Pero Por cómo se dieron Las cosas Por cómo Por cómo Uno Consiguió Un resultado Muy bueno Creo que La carrera De Del Mundial En los 70 metros Ni bien salimos A la curva De la curva Entramos a la recta Los 70 metros Eso Lo Lo mantuve bien Y estuve fuerte Así que Esa fue Mi mejor carrera Y a mí Lo que más te gusta Son los 200 Más que los 100 Te gustan los 2 Pero los 200 Las disfrutás más Sí Me gusta Me gusta Nosotros Sabemos que Si Si salimos bien De los tacos Bien fuerte De los tacos Y mantenemos Arriba A los rivales Se les complica Porque Si estamos bien La curva Es lo que más me gusta Correr Es una Es una prueba Que me encanta Porque ya Si bien salía Ni bien salía A la recta Y salís bien Acomodado Bien cerrado En la En la tangente Como le decimos Nosotros Tenemos muchas posibilidades Y me mentalizo bien Me siento cómodo En esa prueba Yo no soy tan explosivo En los 100 Aunque Muchos dirán Pero tiene buenos resultados Pero Es una prueba Que Si vos salís mal De los tacos No te podés No te podés Acomodar Y bueno En los 200 Vos sabés que Si salís más o menos Y tenés fuerza arriba Lo podés Lo podés Acomodar Bien Hernán Bueno queremos agradecerte Este contacto con Paradeportes Sí Una vez más Queríamos charlar un poquito Con vos Sobre Sobre Suiza Sobre este récord americano Y bueno Cómo Cómo seguía tu preparación Y tus ganas Y hacer un poquito Un recorrido histórico Sí Porque siempre Destacamos Como bien decís vos Los resultados Durante tres ciclos Para limpios Que no es sencillo Se puede tener Un muy buen resultado Por diferentes motivos Una vez Pero hay que mantenerlo En el tiempo Y vos Y no solamente vos La verdad que el atletismo argentino Logra mantener Tener ese nivel Cada vez más alto Y por eso también Hay cada vez Hay más deportistas Tantos hombres Como mujeres En las distintas disciplinas Del atletismo Así que Saludarte Agradecerte Felicitarte Y bueno Un gusto Que estés una vez más Aquí en Paradeportes Radio Bueno Gracias a todo el equipo Y bueno Déjame mandarle un saludo A mi familia Que me acompañó Desde Argentina A todo mi equipo A FADEPAC Al presidente Bueno A la Secretaría de Deportes Que nos acompañan También Económicamente Que sin ellos Nosotros no estaríamos Acá tampoco Bien Ahí también Un saludo A Gustavo Borro Ahora diremos Ahí información De FADEPAC Sobre también Una nueva disciplina Así que Hay una capacitación Mañana Mañana Jueves Así que ahora Nico Carriza Lo va a decir también Hernán Muchas gracias Un saludo grande A toda la familia Que todo vaya mejor Y por supuesto Bueno Seguiremos en contacto Y lo mejor A Tokio Calculamos que vas a estar Por supuesto Te lo mereces Has hecho Muchos méritos Así que una plaza Seguramente será para vos Bueno Gracias Saludos Abrazo grande Hernán Barreto Triple medallista Paralímpico argentino Representante de FADEPAC Pasó por Paradeportes Radio Vamos al primer corte Y venimos ya enseguida Con María Laura Rodríguez Belvedere De tiro Que está también En busca de su lugar Para Tokio Y tenemos mucha más información Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números De la suerte Y los resultados De la skin Y las recién sorteadas A la cabeza En la ciudad 5.413 En la provincia 9.766 En Córdoba 48.897 Lotería nocturna En Entre Ríos 8.536 Oficiado por Arcacha Tortas y helados Todo el año Rivadavia 2030 Mezquita Hermanos Cristales Ante Asalto De Alcina 2501 Confitería San Josea Alverde y Murriondo Mataderos Los mejores precios En puertas y ventanas Los tiene multipuertas Rosa 101 Lomas del Miramor Fueron Fueron por supuesto Los números De la suerte Por Ecomedios Volvemos mañana Después de la primera 12.30 minutos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López Seguimos trabajando Para estar cada día Más seguros Por eso Seguimos invirtiendo En tecnología Al servicio de la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos De nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras Portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Con Google Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número uno En turismo deportivo Te acerca a los mejores Eventos del mundo Go Gold Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Gold Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida Más fácil y en familia Con Go Gold Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Gold En casa La empresa argentina Número uno De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web Internación domiciliaria Punto or En casa Siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a BuenosAires.gob.ar Barra coronavirus Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Sí, ahí estamos Volvemos aquí Para Deportes Radio El programa del deporte Adaptado Inclusivo Y Paralímpico Argentino En un ratito Hablaremos Con María Laura Rodríguez Belvedere Yo me escucho Aquí en el retorno Tengo la vuelta Ahí estamos Perfecto Muchas gracias Y bueno Decíamos También un asterisco Para dejar sentado Ahí Hernán Participó Del Gran Prix De Notwell En Suiza Donde no pudo competir Lucía Montenegro Deportista De Fadecir Tuvo Bueno Una gran polémica Porque ella Se inscribió por su cuenta No la inscribió El Copar Y si bien la gente De Suiza La organizaron en Suiza La habían anotado E iba a competir En su En su distancia De 400 metros Bueno Finalmente el Copar Decidió Bajarla Sí Porque dijeron Que no había sido inscripta A través del Copar La verdad A modo personal Y como editorializando Aquí desde Pará de Deportes La verdad Entiendo una muy mala decisión De parte del Comité Paralímpico Argentino De no permitirle A Lucía Montenegro Poder competir Aduciendo que no forma parte De la selección argentina Claramente Forma parte Representa Al país Lo ha hecho En múltiples ocasiones En distintos Eventos Juveniles Lo ha hecho Y ganado medalla En los Juegos Paralímpicos En los Juegos Paramericanos De Lima También Así que por supuesto Más allá de si es selección o no Pero es una representante argentina Y estaba También en su derecho A poder competir Creo Un error Importante Desde lo político Desde lo deportivo Desde lo institucional Que la verdad Que no tenía Ningún sentido Entrar en esa política Más allá Como dijimos la semana pasada De las diferencias Personales Que pueden llegar a tener El presidente Del comité paralímpico argentino Con el entrenador De Luciano Montanero Con Pablo Fornari Peleas históricas Entre ellos Discusiones entre ellos Que la verdad Que lo único que hacen Es afectar A una joven Como Luciano Montanero Que ha representado Y representa Muy bien A nuestro país En todas las competencias Así que También dejar sentada La posición En particular Mía De Maximiliano Nabil Como director De Paradeportes Ante esta situación La veo Ahí sentada Desde Córdoba Así que ahora En un ratito Ya contaremos Un poquito más De información Pero la veo Ahí a María Laura Rodríguez Belvedere María Laura Del Valle María Laura Del Valle Rodríguez Belvedere Representante De tiro Participó En los Juegos Para Paramericanos De Lima Es Una estrella Del video De cómo se juega A tiro adaptado Que hicimos En Paradeportes Previa Lima Bueno Ella es una De las grandes Protagonistas De ese video Así que Ya una vez más Agradecidos Por su participación Video que ahora También va a estar Luego de la De la nota Que le haremos A María Laura María Laura La van a escuchar El tonito Bien cordobesa Ella ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenida una vez más A Paradeportes Radio Hola Muchas gracias Por invitarme Bueno ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien Todo bien Por suerte Se puede entrenar Así que Estoy feliz por eso María Laura Que ganó Cóndor del Plata 2020 Que es el premio Que entrega A los deportistas A los mejores deportistas Cordobeses En el Mejor deportista femenina Deporte adaptado Bueno María Laura Ganó el premio Cóndor del Plata ¿Qué significó Haber ganado El Cóndor del Plata? Porque es un premio En Córdoba Es un premio Muy importante Se destaca mucho Sí, sí Totalmente Primero El ser nominada Para mí Ya fue Demasiado No me esperaba Y Cuando fuimos Obviamente Con la mejor onda Y Mucha alegría De haber sido nominada Al momento Que dijeron Que yo gané Cuando dijeron Mi nombre Y aparecieron Mis fotos Ahí en la pantalla Yo No le podía creer Y subir temblando Del escenario Porque No me esperaba No me esperaba Y Así que Significó algo Muy grande Para mí Ya que Sí Toda la provincia Me está reconociendo Los logros Y todo el esfuerzo Que hizo En estos años Así que Estoy muy agradecida Y contenta Por eso Muy bien Estamos hablando Con María Laura Del Valle Voy a decir Tu nombre completo María Laura Del Valle Rodriguez Belvedere Representante de Tiro Adaptado 21 años ya 21 Sí Hace 10 años Que compite Desde el 2011 Que empezó a practicar Tiro Empezaste en el colegio En tu colegio secundario En el colegio Montserrat Sí Da igual ¿Cómo llega esto? Porque uno puede jugar Al volei Al handball Al fútbol Al hockey Pero ¿Cómo llega el tiro Al colegio? A partir del tercer año Del secundario Los alumnos Los alumnos pueden elegir En vez de hacer educación física Hacer un deporte en específico Una escuadra Y como yo desde el primer año No podía hacer educación física Por mi discapacidad Me dijeron Están en todos estos deportes Elegí el que vos creas Que puedas hacer Y estaba Entre lo que yo podía hacer Tiro Y esgrima Realmente no tenía Mucha idea De ninguno de los dos Y por simple curiosidad Elegí tiro Y me gustó Y ni siquiera Probé esgrima O sea Me encanta ver esgrima Pero ni siquiera tuve La La O la necesidad De probar otro deporte Porque de entrada Me mandó el tiro Y desde ahí Le metí Y nunca Nunca termine Además de Haber terminado De colegio Y yo seguí después ¿Y qué tiene el tiro de especial? Es un deporte Que quizás En un comienzo La gente Lo pueda Malinterpretar Por así decirlo Pueden creer Que es violento O que quizás Es masculino Pero Al contrario Yo cuando llegué Fue algo Muy distinto De lo que yo me esperaba Para bien Había más chicas Que chicos En ese momento Y Y era como Te hacía sentir seguro Estar ahí Teniendo las normas De seguridad Y Y ser Algo tan Estructurado Que uno Por ahí Tiene con Sentido Piensa que Entrar y disparar Y escuchar Sonido tiro Y así nomás Pero no Es totalmente Algo como a mí me gusta Muy organizado Y tranquilo Leí en una entrevista Que hicieron Dijiste que El tiro Te trajo respuestas A interrogantes De la vida Profundo Profundo el pensamiento Sí Se puede tomar De distintas maneras Como cuáles Algunos Algunos Que se pueda Que podamos Que puedas Contar Explicar Partir Yo Sobre todo En la adolescencia No aceptaba Mi discapacidad No aceptaba Mi cuerpo Y Me ponía Enfrente Mayormente Las cosas Que no podía hacer Y yo decía Que mi discapacidad Me limitaba Y que no podía ser Como una persona Normal de mi edad Pero El tiro Absolutamente Fue todo lo contrario A ese pensamiento Y me hizo Que yo puedo Hacer cosas Que pueden hacer Los demás E incluso Más Que sea De alguna forma Diferente Significa que No pude hacerlo Entonces El tiro Me hizo Haberme cuenta Y eso Acepta mi discapacidad Acepta mi cuerpo Contémosle a la gente Estamos Corregime Naciste con Amputación De miembros inferiores La ausencia De una mano izquierda Y una malformación En la mano derecha ¿Verdad? Sí 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 Ahí va Para toda la gente Que nos va siguiendo Y bueno Y así En el tiro Hay distintos tipos De categoría Y María Laura Compite en rifle 10 metros Categoría SH2 Lo que le permite Esa categoría SH2 Para las personas Que usan un soporte Para poder utilizar El rifle ¿Es así? ¿Lo dije bien? Sí, 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 exacto Por lo general Es para personas Que tienen alguna discapacidad En los miembros superiores Que no les permite Levantar el rifle Por su propia cuenta Entonces Se utiliza un resorte Donde se apoya el rifle Y eso le da la movilidad Que le daría el brazo Que sostiene el rifle Una persona De otra categoría O convencional Bien Y para eso También necesitas Una asistente Alguien que te acompañe Y en tu caso Mercedes Es un asistente Muy particular Contanos ¿Quién es Mercedes? Bueno Mercedes Es mi mamá Y mi equipo Es parte de mi equipo Es mi loader Mi asistente de tiro El loader Tiene la función De Como su nombre Le indica Cargador El que carga el rifle Pero Por ahí La gente Piensa que es Simplemente eso Poner el balín Y ya está Pero no Absolutamente no Hay que conocer Al deportista Saber los ritmos Que tiene Para ver En qué velocidad Le gusta Que cargue el balín Además Es que ella La que Hace Las cuestiones técnicas Como El pie Mi resorte El banco Ella sabe Cómo posicionarlos Y además De que Cualquier cosa Que yo necesite Durante la competencia Es ella Únicamente la persona Que puede hacerlo Y que me conoce Ella sabe Cómo hacerlo Y lo bien Que te debe conocer Aparte ¿No? Tal cual Nadie como ella Nadie como ella Aparte Me imagino que Ella tuvo que aprender Todo de cero Cuando vos le dijiste Quiero hacer tiro Imagino que tu mamá No era una experta en tiro Por lo tanto Todo esto que estás contando Ella a la par tuya También tuvo que aprender Y seguir aprendiendo Sí Yo digo que Aprendimos Aprendimos juntas Las cosas que Yo voy aprendiendo También lo voy aprendiendo Ella Bien 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 Y ahora Se viene La Copa del Mundo En Lima Justamente Ciudad donde competiste Por primera vez A nivel internacional En los Juegos Para Panamericanos Y tenés La gran oportunidad De poder Lograr la clasificación Si haces podio Vas a Tokio Sí Exactamente Si logro podio Clasifico a Tokio O si no Tengo que Conseguir una marca mínima En dos competiciones Avaladas Por Por La Del IPC Pero bueno Como Se han cancelado Varios eventos Hay que ver Cómo 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 Se resuelve Esta cuestión Para que nadie Se quede sin Oportunidades De clasificar Porque Hacer dos eventos En los que Se necesita Sacar la marca mínima Y ahora Se le queda uno Bueno Quizás Quita oportunidades A personas Pero Dijeron que Absolutamente No Eso va a pasar Y que Se va a resolver De alguna manera Bueno Esperemos Esperemos Que te puedas Ir a competir Y lograr Lograr ese podio Dentro de las marcas Estás Dentro de ese Con posibilidades O estás Lejos Cómo Cómo Es Cómo Cómo Analizas a tus rivales Es Muy Independientemente De los rivales No importa Si los demás Son Buenos O Mejor Que yo Lo más importante Es Cómo Yo lo haga Quizás Sin sacar El podio Yo pueda Clasificar Por mi Marca mínima Y bueno Yo he Entrenado Y he Competido Cuando se podía En distintas Provincias Y el año Paso Competimos Un montón En nivel Virtual Y he Logrado Varias Veces Las marcas Mínimas En las dos Categorías Que compito En las dos Disciplinas Las he Logrado Las he Superado Y también He estado Cerca Entonces Como yo Lo he He hecho Antes Siento Que Lo puedo Lograr Estamos Hablando Con María Laura Rodríguez Belvedere Deportista Argentina Una de las Máximas Representantes Del tiro Adaptado Que está En busca De su lugar Para Tokio 2021 Y sacaste Diste Pidí a la próxima Pregunta Porque Bien dijiste Participaste De varios Torneos Virtuales ¿Cómo Es el Torneo Virtual? ¿Cómo Se desarrolla? ¿Hacés De tu casa? ¿Tenés Que ir Al lugar De tiro? ¿Cómo Es toda La parte Logística Del tiro? Bueno Nosotros Competimos Desde nuestro Polígono Cuando Habilitaron De nuevo Las competencias En el pasado Habilitaron Los clubes Volvimos Y empezaron Las competencias Virtuales En las que Hacíamos Hacíamos Una competencia Normal Con el tiempo Con los jueces Que por ahí Eran nuestros Entrenadores Y así Y después Escaneaban Los blancos Bueno Nosotros Porque usamos Blanco De cartón Pero En los clubes Que tienen Los blancos Electrónicos Que ya te dice El puntaje Exacto Que sacaste Después Lo enviábamos A la federación Y ahí Ellos armaban Un ranking Que se compartió Por todo el país Bien Estamos hablando Con la cordobesa María Laura Rodríguez Belvedere De tiro De tiro adaptado Te imaginás Cuando arrancás Te imaginás Haciendo otro deporte Sos muy joven Tenés mucho Para recorrer Pero bueno Decías Esgrima Ni siquiera Lo fui a Lo fui a practicar Me gusta verlo Pero Te imaginás En otro deporte O así No Lo mío es el tiro Y de acá no salgo Lo mío Absolutamente Es el tiro Si yo tuviera Que dedicarme a algo Porque esto De mi vida Sería el tiro Pero a su vez Me gustan mucho Los deportes Haría varios Por hobby Y yo siempre dije Que si no existiera El tiro Yo haría tenis de mesa Bien, bien, bien Bueno No sé Carrie ¿Tenés alguna Una pregunta Para María Laura? Sí Sí, vamos María, bueno Teniendo en cuenta Este torneo Y lo que comentabas Quiero saber Cómo te preparás Y más que nada Qué sentís Porque bueno Un año de un juego Es muy importante Ya viviste un poco Lo que fue Lima 2019 Y bueno Las sensaciones Son parecidas ¿Cómo te encontrás vos? Más allá de lo deportivo Estoy muy motivada Muy emocionada Y faltando tan poco tiempo Estoy muy ansiosa No creo que en el mal sentido Sino en el buen sentido Visualizando mucho Trabajando mucho Además del lado deportivo Mucho del lado mental Emocional Para seguir siendo positivo Y tener a Tokio Como algo que puede llegar A suceder En el futuro Así que Estoy muy Muy metida en eso Joaquín Finat Te va a hacer otra pregunta María Laura Sí, yo quería saber Bueno, a partir del video Que armamos antes de Lima Para deportes Y cómo se juega Si ella vio un crecimiento En la disciplina Si incluso a ella La conocen un poco más Que nos cuente Qué pasó a partir de ese video Que elaboramos Bueno Yo creo que ese video Sacó un montón de dudas Ya que Bueno Al menos fue mi primera Competencia internacional Lima 2019 Entonces Justo grabamos ese video Unos días antes de irme Y Me acuerdo que yo lo vi Y salió ese video Cuando yo estaba en Lima Así que empezamos a compartirlo Y ahí fue cuando Más o menos La gente empezó a conocerme Si bien ya Ya me conocían Dentro del país Porque He dejado un montón De competencias Provinciales Y nacionales Se empezó a conocer más El tiro adaptado Y eso estuvo bueno Porque En un video Muy visual En el que explicamos Las cosas De una manera Bastante sencilla Se pudieron resolver Un montón de dudas Y aclarar las cosas Más básicas Del tiro adaptado Para que más personas Lo puedan conocer Ese video va a estar Ahora de nuevo En las redes para deportes Invitamos a que lo compartas También En tu Instagram ¿Te gusta dibujar? ¿Te gusta? ¿Sos un poco artista? Sí Sí Me encanta Y bueno El año pasado Empecé Una carrera En comunicación visual Que me obligó A dibujar mucho Entonces Estoy Estoy muy prendida Con el dibujo Y me encanta Me encanta Bien Bien Súper importante Que continúes Y imagino Amante de los gatos Sé que te gustan mucho Los gatos ¿Cuántos tenés? Sí Tengo tres Recién había uno Que se fue Ahí Y me encantan Son Son mi vida Bien Bueno María Queríamos charlar un poquito Con vos Bueno retomar Ah Me quedó una pregunta Porque en julio del 2019 Antes de los Juegos Para Paramericanos Hablamos aquí en Paradeportes Radio Y el título fue Mi objetivo en Lima Es superarme a mí misma ¿Lo conseguiste? Sí Total Totalmente Yo en Lima Me superé a mí misma Rompí mi propio récord Y después de eso Empecé a crecer Muchísimo más Y ahora Mi rendimiento es muchísimo mejor Incluso de lo que fue en Lima Así que Sí Estoy totalmente Consciente de ello Y muy contenta De haber logrado ese resultado Y con todo lo que dijiste El tiro cambió tu vida Radicalmente Sí Sí La igual Sí Sí Sumamente Sumamente importante Y eso es un buen mensaje Para todas las personas Que tienen algún tipo de discapacidad Que se metan de lleno En el deporte ¿Verdad? Sí Sí Obvio El deporte Es Es lo mejor que le puede pasar a alguien Digo yo Bien Muy bien ¿Hasta qué edad compiten los deportistas de tiro? ¿Cuál es el promedio? Son veteranos Hasta que el cuerpo te lo permita Claro No, ahí se permite De hecho en Lima Yo fui la más joven Y No digo que todo Pero la mayor parte de los competidores Son Son personas ya Adultas Grandes Así que Siento que Que estoy En el momento En el mejor momento De mi vida deportiva Recién Recién floreciendo Perfecto Fantástico Eso nos encanta Que vayas floreciendo Porque tenés Una larga trayectoria Y con esta alegría Con la que vas encarando todo Y con el profesionalismo Que lo estás haciendo Con todo tu equipo Tu cuerpo técnico Con toda la selección argentina Y el resto de los compañeros también Que van compitiendo Así que Que están allá Así que a todos ellos A todo el equipo nacional de tiro A través tuyo Le mandamos también Un fuerte abrazo Y lo mejor Para todo lo que se viene María Laura Agradecerte esta charla Encantadora Aquí con Paradeportes Te deseamos lo mejor Por supuesto Estaremos bien Cerquita Siguiendote Allí en Lima Y ojalá consigas Ya sea con el podio O con la marca mínima Que tengas tu pasaje Para Tokio 2021 Bueno Muchísimas gracias Y bueno Espero después saludarlos Y mandarles un saludo Desde Tokio Por supuesto Haremos muchas conexiones Así que ahí Seguramente Algún día Haremos esa conexión Genial Muchas gracias Un beso grande Saludos a la familia Gracias María Laura Del Valle Rodríguez Belvedere Deportista Argentina De tiro De tiro adaptado Nos ha representado Y muy bien En Lima 2019 Y ahora Está en busca De su pasaje Para Tokio 2021 Nos quedan 5 minutitos Nada más De programa Tenemos mucha más Información A ver Nico Carrizo Tema FADEPAC Yo El Rise Running Dije que era mañana No, no es mañana Es el jueves que viene Así que contanos un poquitito Sí Es el jueves 27 de mayo A las 19.30 horas Lo que va a hacer La Federación De Deportes Para Personas Con Paralel Cedural Es presentar El plan de promoción Difusión y desarrollo Del Rise Running En Argentina Una nueva disciplina Que ya contamos En las redes Para deportes Tiene que ver con Esto de potenciar Bueno, incluso salió Gustavo Borra Hace algunos programas Para hablar de ese tema Y bueno Nos contaron que También va a estar Martín Ferrari Que es el entrenador De la Selección Argentina De Paraciclismo Para realizar algunos paralelismos Entre la diferencia Del Rise Running Y lo que es el ciclismo Y demás Así que bueno Quienes quieran participar Se comunican con la gente De Paraciclismo De todas formas Esto va a estar En las redes Para deportes Para los que quieran ver Perfecto Bien, bien ahí Natación Con Joaquín Finac ¿Qué tenemos, Joaco? Bueno, les cuento Que bueno El 28 Viernes 28 Y sábado 29 En el Senar En principio Va a haber un selectivo De natación ¿Por qué en principio? Porque hay que ver Qué pasa este viernes Con lo que diga Nuestro presidente Alberto Fernández Pero en principio Hay un selectivo Que va a servir Para que los nadadores argentinos Continúen alcanzando Las marcas mínimas Para conseguir la plaza Para Tokio Bien, perfecto Bueno, veremos ahí Cómo sigue Y también Maxi Le mandamos un saludo A la familia de Corbalán Que fue un nadador argentino Para limpio Que falleció esta semana Así es Bien Así Para el saludo Lo hemos publicado En las redes De Paradeportes Lamentablemente falleció Víctima del COVID Muy joven 25 años Había representado A Independiente Desde el 2009 Al 2015 Y también A la selección Paralímpica Así que A toda la familia De Corbalán Le mandamos Un fuerte abrazo Aquí desde Paradeportes Yudo A ver Ahora Nico Carrizo Tenés todo un picadito De golf Con Mariano Tubio Yudo Todo tuyo El cielo Todo tuyo Bien La seleccionada de Yudo Tuvo un largo viaje De 23 horas Desde Buenos Aires Hasta Azerbaiyán La capital es Bakú Y ahí es donde está El seleccionado Para competir En un primer torneo Un Grand Prix Dentro de algunos días Y luego va a tener Un viaje a Birmingham Inglaterra En esos dos torneos En esta linda nacional Se va a definir todo Quienes se suman A la delegación Argentina Para los Juegos Paralímpicos Si te parece Maxi Tira los nombres De los que viajaron Dale Perfecto El que ya está En Tokio Es Eduardo Gauto Campeón Panamericano En Lima Y se suman Rocío Ledesma Laura González Nadia Bojiano David Gómez Y Fabián Ramírez Ellos viajaron Juntos a los dos entrenadores Le agradecemos A Cuerpo Botánico Por la información Y bueno Vamos a estar contando Cómo va a estar Ese tema En los próximos días Van a competir en junio Bien Está Guillermo Traba Y Walter ¿Cómo es el apellido de Walter? Uy a ver A ver si lo tengo a mano Apellido difícil El de Walter Agrego un dato De judo Nicolás Carrillo Máximo que puede Alcanzar Argentina Son seis plazas La de Gauto Y cinco más Es lo máximo Que puede llegar Por supuesto Que ojalá sean seis Que difícil Pero es lo máximo Que puede conseguir Argentina para Tokio Bien Y tenemos Tengo más información Dale Vamos Arrancó una nueva gira internacional El equipo de Deniz Adaptado Estuvieron el fin de semana pasado En Turquía Agustín Ledesma Provencia Moreno Y Seque del Casco Otra vez van a estar Este fin de semana En Turquía Arrancó de nuevo Gustavo Fernández A competir En Barcelona Hace algún par de horas Ganó En la primera ronda Del Abierto de Barcelona Tiene una agenda Muy larga Hasta Tokio Está todo en Paradeportes Por supuesto Y bueno Vamos a contar Cómo le va Durante esta semana Al argentino Y para completar Golf La primera jornada Tiene como Primero Primer lugar Líder de la tabla De posiciones A Mariano Tubio El argentino Que ya lo ganó En 2019 Y que está En busca de Revalidar el título El año pasado No se hizo Vuelve ahora El torneo En Estados Unidos Y ahí está Mariano Bien Fantástico ¿Quedó algo? Estamos al día Me parece Sí Remo Remo dijiste Ah Remo Hay una concentración Ahora mismo En Tigre Donde Alejandro Vera Se está preparando Para viajar A Italia Al preolímpico Al repechaje Preolímpico Donde va a buscar Su lugar En Tokio Y Brenda Sardón Que ya lo consiguió En el regional de San Pablo Va a acompañarlo Para sumar un poco De rebaja internacional Ahí está Es impecable Toda la información Con Joaquín Finani Con Lascarrizo Y con Damian Schneiderman Todo, todo Fadepack Golf Natación Judo Remo Canotaje Tenis Atletismo Tiro Hoy todos los deportes Aquí en Paradeportes Nos queda un minuto El agradecimiento El agradecimiento como siempre A la gente de Go Go A Mariano Morazzani De En Casa A Facundo Adaro La gente de Mar Chiquita También Acompaña Para Deportes Saludo a toda la gente De Atlas Y de Club Estético Atlas A Maxi Ambrosio A Claudio Estefano También por supuesto A Silvio Velo Diego Serega Eduardo Díaz Y a todo el equipo De la Fundación Para Deportes Atlas Para Deportes 22 horas Ya nos estamos yendo Un abrazo grande A Carlos Lugano También Le damos el pase A Gerardo Subirana Un gran saludo El agradecimiento A todo el equipo Periodístico de Paradeportes A Joaquín Finat A Nicolás Carrizo A Damián Schneiderman Mi nombre Maximiliano Nobili Y el próximo miércoles A las 21 Nos volvemos a encontrar aquí En Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y Paralímpico Argentina